...de noche del viernes, 19 horas en el Salón de Usos Múltiples 8 de noviembre que tiene ese flamante campo de deportes y recreación del Soem, allá sobre calle San Juan. ¡Qué predio maravilloso que tiene el Soem! Hay que sacarse el sombrero, hay que reconocer las cosas buenas y el predio que tienen aquí en Sunchales es magnífico. Bueno, vamos a escuchar porque en este nuevo periodo, sí, al frente por supuesto Adrián Bertolini, vamos primero con lo que decía la secretaria adjunta Lorena Everard en ese evento donde por supuesto estaban los medios de comunicación, había autoridades, ¿sabés lo que me llamó la atención? ¿Qué? Que estaba Hugo Acuña en representación del PJ de Sunchales, eso me llamó la atención, pero lo vamos a dejar para la semana, ¿te parece? Sí, será tema político más adelante. Bueno, presentamos, esto decía entonces la aflamante secretaria adjunta Lorena Everard en justamente la noche, tarde-noche del viernes, la escuchamos. Comenzé a transitar este camino fundical de la mano de Adrián, aprendí, me capacité y recorrí junto a él y aprendí también de compañeros y compañeras el trabajo día a día. Me llevaron a amar esta tarea llena de logros y alegría. Quiero agradecer a Adrián por depositar su confianza en mí para desarrollar esta tarea, por crecer y aprender a la par de él y por la inclusión de la mujer trabajadora. También quiero agradecer a todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras municipales y comunales por confiar y acompañar a este grupo maravilloso que trabaja y trabajará por los objetivos claros y concretos. Y por último, quiero agradecer también a mi familia que me brinda su apoyo cada día para poder desempeñarme en esta hermosa actividad. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Moni. Ahí escuchábamos entonces a la chica Everard. La chica Everard, que es secretaria adjunta del SOEM. Perfecto. ¿Con quién vamos ahora? Vamos a escuchar ahora, sí, también lo que decía Alberto Quintana. Él es miembro del Consejo Directivo de Festrane, que, bueno, por supuesto, llegaron a Sunchales, sí, y esto decía justamente también en referencia a un nuevo periodo de Adrián Bertolini. Lo escuchamos. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. ¿Qué decirle del compañero Adrián? Tantos años, tantas luchas, y seguramente que todo lo que ha hecho en estos años se ve reflejado en estas instalaciones, en todo lo que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Sunchales. También agradecerle a los compañeros y compañeras que han estado presentes en las últimas luchas, ¿no? Porque realmente demostraron un acompañamiento hacia el dirigente que hace mucha falta para poder verlo reflejado también en los sueldos de todos los meses. Entonces, pudimos conseguir la reapertura de la paritaria, podemos conseguir un adelantamiento de los tramos que habíamos pactado, y como lo dijo Adrián, seguramente que nos vamos a encontrar en septiembre discutiendo la actualización de esos salarios. Pero todo eso se logra con ustedes, porque el sindicato son ustedes. Nosotros sabemos y confiamos en la conducción de Adrián, confiamos también en la gente que lo va a acompañar en esta nueva gestión, y esperamos que vayan por muchos más logros de los que han tenido hasta ahora. Así que yo lo único que me queda por decir es felicitarlos a todos por la excelente dirigencia que tienen en Suchales, y quédense en seguro de que los logros y las metas que se han trazado se van a cumplir. Muchas gracias. También el resto de los compañeros que integran la lista, y que por supuesto acompañan a Adrián Bertolini al frente. Escuchamos entonces a Alberto Quintana, miembro del Consejo Directivo de FESTRAN. Te dejo, Moni, que bueno, presente es quien, bueno, obviamente... El anfitrión de la noche. Escuchamos a Adrián Bertolini. Buenos días, autoridades presentes, público en general. Hoy es una alegría muy grande estar asumiendo un nuevo mandato, en mi caso personal, el noveno consecutivo de nuestra querida organización sindical. Quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que hoy terminan el mandato y darle la bienvenida a este grupo maravilloso que hoy comenzaremos a trabajar en favor, no tan solo de los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales, sino por la comunidad toda. Tenemos una profunda vocación de servicio. Seguiremos trabajando por un sindicalismo diferente como lo venimos haciendo desde hace tantos años. Nunca un paso atrás, siempre adelante. Venimos, nos toca enfrentar a un gobierno provincial alejado de su historia y sus principios. Y lo seguiremos haciendo seguramente en el mes de septiembre cuando tengamos que discutir salarios. Simplemente renovar el compromiso con cada uno de nuestros trabajadores municipales y comunales y también por la comunidad en general. Seguiremos trabajando de cara a la gente y con un profundo sentido social. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando. Nunca un paso atrás, siempre por más derechos, más conquista y en favor de toda la comunidad. Me quedo con esto, nunca un paso atrás. Es importante, hay que reconocerle a Adrián Bertolini muchísimos de los logros que ha tenido por lo menos el SOEM aquí dentro de la ciudad, muchísimas de las comodidades o por lo menos lo que más podemos ver y lo que uno puede plasmar así de una y en... El campo de deportes. Es el campo de deportes. Olvídate. Colonia para los chicos de la municipalidad, o sea para todo aquel que esté en los trabajadores municipales tienen la posibilidad de mandar a sus chicos a la colonia, los salones de fiestas con los que recaudan dinero, el predio ese que tiene muchísima actividad siempre. Hay que reconocérselo, hay que darle realmente, hay que aplaudir esto porque son gremios que trabajan y que uno puede ver en qué está el dinero de cada uno de los trabajadores. Acompañaban, por supuesto, estaba el subsecretario de Obras e Infraestructura en representación de la municipalidad, el ingeniero López, Néstor López, estaba también... Vía mucha gente. Claro, la subsecretaria de Ambiente y Servicios, Cecilia Gaviani, estaba también Hugo Acuña, que es lo que me llamó la atención en representación del PJ. Claro, sí, sí, ¿quién lo manda? ¿Por qué le llega la invitación a él? Claro, yo tenía entendido que la unidad básica donde concentra todo el peronismo ahí está... David Giraudo. David Giraudo, después está Unidad Ciudadana, que también está... ¿Unidad Ciudadana sigue ahí? Sigue con ellos trabajando, a eso me refiero. La pregunta es... No dudo que Hugo Acuña es un referente del PJ, digo, ¿no? Sí. Pero, ¿en carácter de qué llega? Claro, ¿como un peronista de Sunchales o está cumpliendo una función dentro del peronismo? Desconozco. Pero bueno, lo vamos a dejar para la semana, que esto no le quite la centralidad a la asunción de Bertolini. Estaba Enrique Kikimaggi en representación del Cicle, bueno, y por supuesto estaba Burguesi... Fernando Cataño en representación del PAMI. Claro, Burguesi de los Peleros, estaba Cataño, estaba Tocelo, en representación de Asociación Mutual Sancor. Me estoy tratando de acordar, ¿no? Ahí están todos en las fotos. Ahí están las fotos. A ver si podemos de nuevo ponchar la foto. Esa es la lista completa, ¿no? A ver, hacemos un repaso, ahí están las autoridades, perfecto, todos ahí al frente. Bueno, estuvo muy lindo esto en definitiva, fue muy emotivo, por supuesto ellos lo sienten mucho. Y no quiero dejar pasar para cerrar, Moni, el reconocimiento a los jubilados, ¿eh? A los jubilados, que es importantísimo el reconocimiento hacia para los jubilados, ¿sí? Tenía por aquí quienes habían recibido, estaba el amigo Nuri, también, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, le dieron justamente una plaqueta. ¿Cómo se llama el chapacán? ¿Cómo le vas a decir? Sí, ¿cómo se llama? ¡Garrincha! Ah, Garrincha también. Si no lo ubicás a Garrincha, no lo ubicás a un chapacán. El chapacán le es así. Bueno, ¿cómo se les dice? Inspectores de tránsito. El inspector de tránsito chapacán, Garrincha. Bueno, por su labor como delegado gremial del SOEM, ante los trabajadores, bueno, en la columna de Eusebia, Juan Usqueda, ahí entregó Mauricio Smitalter, y también entregaron a Juan Nuri, Adrián Bertolini, Juan Nuri, de alguna manera también reconociendo a los empleados municipales, Monis. Bueno, con esto cerramos el programa, ¿te parece? Sí, señor. Ya nos fuimos, ya me fui. Exacto. Lo más importante, amigos, amigas, nos vamos a reencontrar mañana. Nada más a todos. Gracias, buenos días. Gracias, los dejamos en la compañía, por supuesto, de la programación de la radio, los dejamos en la compañía de aquellos que nos siguen en el canal 22 de Wiltel. Ahora seguimos con la radio, ¿sí? Ustedes van a escuchar la radio ahí, en el canal 22.